Hoy atendimos la emergencia por el estado climático aquí en la Comuna 4, Barrio Loasis, generando taponamientos en las redes existentes del sector, causando inundaciones en las vías. Este sector se volvió punto de acopio de basuras, donde esta actividad inadecuada afecta la calidad de vida de los habitantes. Yo llevo acá ya prácticamente 22 años y acá hemos tenido el problema de basura. La gente no toma conciencia, bota lonas, bota basura, dejan botar escombro. La vía es un tiradero de escombro totalmente. La realidad es que hoy recogieron la basura y botaron un poco acá, mira. Ahí se puede ver, botaron mucha basura y ya el caño se la llevó totalmente. Invitamos a la comunidad a hacer la correcta disposición de la basura. No arroje muebles, colchones, neumáticos, lonas o demás material que pueda generar taponamientos. Por favor, porque prácticamente acá no hay conciencia ciudadana.